Evangelio de hoy por mi diario familiar El pasaje de Lucas capítulo 8 versículos del 1 al 3 habla sobre cómo Jesús iba de pueblo en pueblo predicando el reino de Dios acompañado por los 12 discípulos y varias mujeres que lo seguían y lo apoyaban este relato me impacta porque destaca a personas que habiendo sido liberadas y sanadas por Jesús decidieron seguirle fielmente dedicando sus recursos y su vida a su servicio entre estas mujeres se menciona a María Magdalena, Juana y Susana quienes no sólo fueron testigos del poder sanador de Jesús sino que respondieron con amor y gratitud apoyando activamente su ministerio al reflexionar sobre este pasaje me inspira a preguntarme ¿Cómo estoy sirviendo a Jesús en mi vida diaria? ¿A menudo recibo tantas bendiciones y muestras de su amor y sanidad pero respondo con la misma devoción y entrega? Este texto me recuerda la importancia de no sólo seguir a Jesús con fe sino también de apoyar su obra de manera concreta con mi tiempo, talentos y recursos las mujeres de este pasaje nos enseñan que el seguimiento de Jesús no es sólo una cuestión de palabras sino de acciones, de servicio y compromiso te invito a escuchar este pasaje del evangelio y a reflexionar sobre cómo podemos al igual que las mujeres mencionadas contribuir al reino de Dios nuestra vida cotidiana Jesús nos ha sanado nos ha mostrado su amor y misericordia y ahora nos llama a caminar junto a Él apoyando su misión con lo que somos y tenemos Hoy es un buen momento para preguntarte ¿Cómo puedes servir a Jesús con gratitud por todo lo que ha hecho en tu vida? Escucha el evangelio y permite que estas mujeres te inspiren a vivir una fe activa comprometida y llena de amor por aquel que nos ha dado tanto Empecemos De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 15 versículos del 12 al 20 Hermanos Si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien Si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo ha resucitado Pero si Cristo no ha resucitado van a Él nuestra predicación y van a también vuestra fe Más todavía Resultamos unos falsos testigos de Dios Porque hemos dado testimonio contra Él Diciendo que ha resucitado a Cristo A quien no ha resucitado Si es que los muertos no resucitan Pues si los muertos no resucitan Tampoco Cristo ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado Vuestra fe no tiene sentido Seguís estando en vuestros pecados De modo que incluso los que murieron en Cristo Han perecido Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Solo en esta vida Somos los más desgraciados de toda la humanidad Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos Y es primicia de los que han muerto Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 16 Al despertar me saciaré de tu semblante Señor Señor, escucha mi apelación Atiende a mis clamores Presta oído a mi súplica Que en mis labios no hay engaño Al despertar me saciaré de tu semblante Señor Yo te invoco porque tú me respondes Dios mío Inclina el oído y escucha mis palabras Muestra las maravillas de tu misericordia Tú que salvas de los adversarios A quien se refugia a tu derecha Al despertar me saciaré de tu semblante Señor Guárdame como a las niñas de tus ojos A la sombra de tus alas escóndeme Yo con mi apelación vengo a tu presencia Y al despertar me saciaré de tu semblante Al despertar me saciaré de tu semblante Señor Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 8 versículo del 1 al 3 En aquel tiempo Jesús iba caminando De ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo Proclamando y anunciando la buena noticia Del reino de Dios Acompañado por los doce Y por algunas mujeres Que habían sido curadas de espíritus malos Y de enfermedades María la Magdalena De la que habían salido siete demonios Juana mujer de Cusa Un administrador de Herodes Susana y otras muchas Que le servían con sus bienes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión del Evangelio de hoy Jesús iba por ciudades y pueblos Proclamando y anunciando la buena nueva Del reino de Dios Hoy nos fijamos en el Evangelio En lo que sería una jornada corriente De los tres años de vida pública de Jesús San Lucas nos lo narra con pocas palabras Jesús iba por ciudades y pueblos Proclamando y anunciando la buena nueva Es lo que contemplamos En el tercer misterio de luz Del santo rosario Comentando este misterio Dice el Papa San Juan Pablo II Misterio de luz Es la predicación Con la que Jesús anuncia La llegada del reino de Dios E invita a la conversión Perdonando los pecados De quien se acerca a él Con fe humilde Iniciando así el misterio de misericordia Que él continuará ejerciendo Hasta el fin del mundo Especialmente a través del sacramento De la reconciliación Confiado a la iglesia Jesús continúa pasando cerca de nosotros Ofreciéndonos sus bienes sobrenaturales Cuando hacemos oración Cuando leemos y meditamos el Evangelio Para conocerlo y amarlo más E imitar su vida Cuando recibimos algún sacramento Especialmente la Eucaristía y la penitencia Cuando nos dedicamos con esfuerzo y constancia Al trabajo de cada día Cuando tratamos con la familia Los amigos o los vecinos Cuando ayudamos a aquella persona Necesitada material o espiritualmente Cuando descansamos o nos divertimos En todas estas circunstancias Podemos encontrar a Jesús Y seguirlo como aquellos doce Y aquellas santas mujeres Pero además Cada uno de nosotros Es llamado por Dios A ser también Jesús que pasa Para hablar Con nuestras obras Y nuestras palabras A quienes tratamos Acerca de la fe Que llena de sentido Nuestra existencia De la esperanza Que nos mueve a seguir adelante Por los caminos de la vida Fiados del Señor Y de la caridad Que guía todo nuestro actuar La primera en seguir a Jesús Y en ser Jesús Es María Que ella Con su ejemplo Y su intercesión Nos ayude Escuchar el Evangelio Todos los días Es abrir tu corazón A la sabiduría Paz Y guía Que solo la palabra de Dios Puede ofrecer Cada día Trae nuevos desafíos Pero también Nuevas oportunidades Para crecer en fe Y amor El Evangelio Es nuestra luz En medio de la oscuridad Nuestra fortaleza En la debilidad Y el recordatorio De que Dios Camina con nosotros En cada paso Te invito a escuchar El Evangelio Diariamente Y dejar que transforme Tu vida Llenándola de esperanza Y propósito Comparte esta bendición Con nosotros Porque nunca sabes Quien puede necesitar Una palabra de aliento Una verdad Que dé sentido O un mensaje Que cambie su vida Juntos Podemos difundir El amor Y la gracia De Dios